Mis queridos OUYITIS Hola, oigan, ya vamos en camino ahora sí para el festival. Quiero contarles que hoy ya me voy a ir. Nuestros amigos de mezclas de sabor van a estar ahí y vamos a cerrar las bebidas súper ricas con mango, chlamato, todo. Les voy a enseñar el stand, pero perfecto para este valor. Oigan, estamos aquí en el stand de Aventuras del Sabor, donde te preparan estas bebidas. Me voy a enseñar súper ricas, chlamato, 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 chlamato. Para el norte, para el norte. Una frase muy famosa que amo y que siempre repito. Hasta lo que no se comen, les hace daño. Raca la matraca, amigos. ¿Y ese brazote? O sea, ¿neta? Si ganas la toques. Digo, si tocas la toques. ¡Perojable! ¡Qué chingba bebida! ¡Qué chingba bebida! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!